Hola a todos y a todas. Deciros que se ha constituido oficialmente la sección sindical de la CNT-AIT de la empresa en la Universidad de Alicante. A todas aquellas personas que han apoyado esta transición del sindicato CSIF al sindicato CNT, muchas gracias. Gracias por vuestra confianza una vez más. Gracias por saber afrontar con educación y valentía este proceso de cambio. La empresa, las delegadas del comité ya están informadas de este cambio. En la CNT hay diferencias importantes y rasgos diferentes. 1. Todo se consulta y lo deciden los afiliados. 2. El delegado sindical no tiene horas sindicales, ni las desea para realizar una labor de solidaridad sindical y de apoyo a los y las trabajadores. 3. Actuaciones ya como CNT-AIT-Limpieza. 1. Se ha demandado al comité por incluir en su reglamento la prohibición de la difusión de actas informativas, especificando que ha sido respaldado este reglamento por COO, comisiones obreras, UGT y SEP. 2. Creación de un boletín informativo quincenal. 3. Vamos a luchar activamente por la consecución especialmente de los puntos de mejora de convenio que trasladamos a las delegadas Trini y Rosa. 4. Participación muy activa de la CNT de cara a la universidad y a la empresa. 5. Y lo principal y más importante, si tocan a uno de nuestros afiliados o afiliadas, nos tocan a todos y todas. Saludos, compañeros y compañeras. Saludos, compañeros y compañeras.